... Estamos a punto de que un nuevo libro vea la luz. Se llama Mis primeros recuerdos, Riesgo de una decisión. Lo más sorpresivo no es solamente el nacimiento de un nuevo libro que aplaudimos, sino quién es su autor. Y es nada más y nada menos que el señor Regordán, Juan de Dios Regordán. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Juan de Dios? ¿Qué de tiempo sin hablarnos, sin sabernos? ¿Cómo se encuentra? Pues bastante mejor, pero vamos, ha sido muy duro y es muy duro la enfermedad que he tenido y que sigo teniendo y luchando contra ella. Pero vamos, mientras tenga uno las botas puestas hay que seguir adelante. Como debe ser. No esperábamos menos de una persona tan luchadora. De un hombre que ha hecho un poquito de todo y sigue inmiscuyéndose activamente. Como educador, como político, como pedagogo, como sacerdote. Un hombre que es presidente de la Federación de Asociaciones de Participación Ciudadana del Sur, Azul, FAPAXA. Un hombre al que hemos tenido en numerosas ocasiones en nuestros micrófonos en esa condición. Pero un hombre que también ha estado al frente del comedor social Padre Cruzeira. En nuestras cáritas locales en Algeciras. ¿Cómo se atreve uno a escribir parte de su vida? Digo parte porque este es el inicio de muchos libros, ¿no, Juan de Dios? Sí, hasta 36 que tengo terminados escritos. Y que, si Dios quiere, voy a intentar de ir publicando algunos de ellos. El primero es mi primer recuerdo que abarca desde los tres años. Los recuerdos reales. Desde tres años hasta los catorce años. Y después, pues, vendrá otro, una segunda parte, que es caminar en la vida, el riesgo de una decisión. Donde me planteo la vocación humano-cristiana. Y después vendrá otro, un poquito más adelante, que ya está también terminado, perfeccionado totalmente. Que será mi diálogo con Dios y una vivencia compartida. Eso es un bloque primero, que es de mis recuerdos, que son recuerdos reales, que no son ni una novela, ni es una fantasía. Si no son recuerdos reales míos. Y después vendrán reflexiones educativas, reflexiones sociales, reflexiones políticas, reflexiones religiosas. Hasta ahí un total de temas también religiosos de la historia de la salvación, desde el principio hasta Jesucristo. Y todo esto está escrito, lo tengo todo en disque también, y esperando poco a poco de irlo publicando. Poquito a poco y además con una ayuda para poner un poquito en orden toda esa serie de vivencias escritas por parte del escritor Juanjo Sánchez. ¿Es una necesidad, Juan de Dios? Quiero decir, cuando uno tiene, ha tenido una vida tan intensa y con tantas connotaciones y involucrándose uno tanto en lo que llamamos vida en cualquier ámbito, es una necesidad imperiosa dejar ese legado, contar de primera mano todo lo que ha vivido uno. Sí, de tal manera que los primeros recuerdos abarcan eso desde los 3 hasta los 14 años y son cosas vivenciales totalmente. También ahí, de alguna manera, tengo que decir que se trata del campo andaluz tan olvidado en estos momentos. Y que va a recordar situaciones muy fuertes que se vivieron en aquellos momentos y que están ahí plasmados por escrito. Sí, porque usted viene de una familia humilde, nació en un pueblecito pequeño, ¿no?, en Algar, y ha tenido un periplo muy interesante. Con lo cual, los inicios de una persona pueden ser determinantes, ¿no?, Juan de Dios. Sí, de tal manera que yo suelo defender, suelo defender que, bueno, y lo digo a boca llena, que no cambio por nada mis primeros años vividos en el campo, en la limita del mimbral, entre los campos aquellos, los cortijos, entre San José del Valle y Algar, donde me crié y estuve allí hasta los 14 años. Tengo que decir también que yo fui a una escuela reglada en 1952, cuando tenía 12 años y medio ya. Y en dos años, pues da tiempo a prepararse para un ingreso fuerte en el seminario, como fue lo mío, y hacer un papel importante dentro de aquellos chavales que venían de la escuela de la doctrina cristiana, de los alecianos, etcétera, etcétera. Esa vocación religiosa, cuando usted ingresó allá por el 55 en el seminario, ¿lo tenía claro? ¿Fue una revelación? ¿Qué fue, Juan de Dios? No, revelación nada. Fue simplemente de analizar la situación, analizar mi propia vivencia, analizar el ejemplo de mi madre, que murió cuando yo tenía 11 años y medio. Y yo estaba muy unido a mis padres y sobre todo a mi madre. Mi madre, que eso fue un ardabonazo muy fuerte para la muerte de ella, fue para mí un destete, yo diría que casi criminal, ¿no? Porque en ese momento, a pesar de que yo tenía seis hermanos más, yo era el pequeño y entonces, pues, ahí me planteo yo ya de una manera vivencial el sentido de mi existencia y qué papel tenía que desempeñar en la vida, ¿no? De tal manera que ahí me entra una inquietud enorme de que hay otros niños que no han tenido la suerte de tener una madre como la tenía yo, que me enseñó a leer y a escribir y demás. Pues ella tenía una buena preparación, a pesar de las dificultades de aquella época. Y entonces, pues, yo hablé con el cura de la ermita del mimbral, que era un sacerdote que estuvo toda su vida, desde que ordenó el sacerdote hasta que murió, pues, estuvo en el campo. Y entonces, pues, él conocía perfectamente a la gente del campo y yo que lo conocía a él bastante bien, pues, le pedí que tenía que mover las cosas para que allí se hiciera una escuela. Y entonces, se llegó a conseguir, a través de don Salvador Alberto Raffero, que era el sacerdote, se llegó a conseguir que hubiera una escuela allí con una maestra nacional ya y una enseñanza arreglada, ¿no? Y digo que da tiempo suficiente, en dos años, para prepararse de una manera eficiente y eficaz para entrar en un seminario con un examen de ingreso que era bastante duro. ¿Qué soñaba hacer entonces por el mundo, por la sociedad? Porque usted ha estado siempre implicado como sacerdote y después, fuera del sacerdocio, ha estado implicado siempre y condicionado para intentar ayudar, como fuera, a las personas más desfavorecidas. ¿Qué quería hacer usted entonces y cómo lo ve a lo largo de los años lo conseguido? Vamos a ver. Yo, poco a poco, fui descubriendo lo que era la honradez, lo que era la lealtad, lo que era la libertad, lo que era el no estar supeditado a un señorito, a un cacique, a esa situación en la que algunos señores creían que podían ser los dueños, amos y señores de los obreros y de cualquier, de que la Guardia Civil tenía que estar a su disposición, etcétera, etcétera. Todo eso lo fui mamando poco a poco y lo fui integrando en mi propia personalidad para seguir luchando. Entonces, la semilla esa de mis orígenes es lo que ha dado que sea el Juan de Dios del 2014 o 2015 que estamos en este momento. Es el resultado de una evolución que poco a poco se ha ido fraguando y que yo he procurado desde que tenía 16 años he defendido siempre, capa y espada, decir que lo más maravilloso que tenía el ser humano era la inteligencia, la voluntad y la libertad, la propiedad de la libertad. Y yo he podido decir a mis 16 años que era libre y sigo diciendo que soy libre. Y cuando me han propuesto, el señor alcalde me propuso lo de hijos adoptivos, decir así que seguiré siendo libre y así estoy. Ay, no sabe la emoción que me da, señor Rebordán, hablar con usted, de verdad, saberle tan brillante, intelectual y emocionalmente. Y yo no sé, yo muchas veces me he preguntado cómo fue enamorarse de una mujer, cómo fue dejar el sacerdocio, crear una familia. Y sin embargo, con esa implicación interna que sigue estando intacta. Imagino que a estas alturas de comité usted está muy orgulloso de ese paso, ¿no? Sí, yo totalmente orgulloso y si tuviera que dar los pasos. Me acuerdo en una ocasión que el señor obispo Dorado, don Antonio Dorado, estuvo cenando en mi casa. Y tenía yo en esos momentos a mis dos hijos pequeños, a los mayores, que los tenía pequeñitos. Se los enseñé en la habitación cuando estábamos allí en la cunita. Y le dije, si tuviera que empezar otra vez, empezaría a los 15 años yéndome al seminario, después ordenándome de sacerdote y el obispo, como diciendo, está arrepentido. Digo, y pediría la secularización y ahora estaría cenando con usted aquí, con su secretario y con mi mujer y mis dos niños pequeños durmiendo ahí. Sí, los pasos que he dado en la vida los he dado conscientes de lo que hacía, libre tal como lo estaba haciendo. Y esa mujer de la que, así como podríamos decir, me enamoré, es porque yo la necesitaba. Cuando nosotros estuvimos en Ceuta, codo a codo, y ella en aquel momento elegida democráticamente por toda la juventud de Ceuta, toda la juventud cristiana de Ceuta. Y cuando a ella la destinaron, a ella la profesora, cuando la destinaron fuera, fue cuando yo me di cuenta que la necesitaba. Entonces, para mí mi mujer ha sido siempre y sigue siendo una necesidad, una necesidad de quererla cada vez más, estar a su lado. Y lo paso muy mal cuando ella tiene dificultades también, como ha tenido en este momento y la sigue teniendo. Ay, yo me tiraría todo el día. Tenemos cita mañana, mañana miércoles, para conocer esa primera entrega de las muchas que van a venir luego. Para conocer esos primeros recuerdos, riesgos de una decisión. Hay una etapa interesantísima como educador e implicado políticamente, Juan de Dios, que si me lo permite y me concede otro margen en otro momento, pues indagamos en ella. De momento me gustaría que nos invitara a que asistamos mañana miércoles, día 4, a la presentación. ¿Dónde será y a qué hora? Pues va a ser en el centro documental, a las 7 de la tarde, que parece ser también que va a presentar el libro junto con Juanjo, va a presentar al señor Alcarve. Qué bien, qué bien. Hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que contar de una vida que parece de auténtica novela. Y no, la de Juan de Dios, recordan, no es ciencia ficción. Le tenemos aquí, además, tenemos la suerte de haber compartido en muchísimos sectores, en la sociedad campojebraltareña y sobre todo la sociedad algecireña, pues parte, parte de esa grandeza como ser humano. Bueno, Juan de Dios, me alegra muchísimo escucharle. Estaremos ahí mañana con usted arropándole, como siempre. Y nada, que estoy deseando leer la obra, estoy deseando leer la obra. Pues nada, cuando quieras la puedes tener ya. Muchísimas gracias y cuídese mucho. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.